En las actividades cívicas, la Corporación Policial ha desarrollado varios dispositivos de seguridad. Dentro de este contexto, ya están preparados para desplazarse en Apopa durante el desfile del 15 de septiembre. La Policía Nacional Civil vamos a estar el 100% acá, prestando seguridad con los servicios normales, ¿verdad? Y los que están de licencia, pues vamos a estar todos en el dispositivo de seguridad de ese desfile. Serán 12 centros educativos que se unirán al desfile, que iniciará desde el kilómetro 13, haciendo su recorrido sobre la Troncal del Norte, sentido hacia San Salvador, incorporándose a la calle Acrino Chávez, finalizando en el Parque Central. Exactamente un kilómetro de la Troncal será cerrado, poniendo a disposición el otro carril para ambos sentidos. Vamos a cerrar a partir de las 6 de la mañana, nosotros vamos a estar 5 de la mañana listos ya para el dispositivo. Otra institución que ya está preparada es Comandos de Salvamento, quienes estarán atentos a cualquier emergencia, dándole seguimiento al plan contingencial. Comandos de Salvamento está preparado con 40 elementos, todos capacitados en atención prehospitalaria, divididos en equipos de avanzada, el cual se desplazarán a lo largo y ancho de todo el desfile, ¿verdad? Así como también tendremos lo que es una ambulancia, el cual estará ubicada en la gasolinera Puma. En conjunto con cuerpos de socorro, más de 150 agentes serán desplegados para brindar seguridad a la población y a 3.500 alumnos que estarán participando del desfile del 15 de septiembre en el municipio de Apopa.